Suele ocurrir, ¿no? Se lo ha llevado el mejor. Sin duda, el mejor Paul Casey que bien ha jugado en esta última jornada y que bien le han salido también todas las cosas que le tenían que salir bien, como suele pasar también. Sí, pero al final, a ver, es imposible seguir a todos los jugadores en cada ronda, ¿no? Pero si uno se va quedando con fogonazos de aquí, de allá, con imágenes en directo o no en directo, al final, ¿quién ha pegado los hierros mejor que Paul Casey esta semana? Sin ninguna duda. Y después ha pateado muy bien. Es decir, quizás es de los que mejor ha sabido adaptarse a estas superficies de locos, ¿no? Que han traído por la calle a la amargura muchísimos jugadores. Él ha metido muy buenos pads en el día de hoy y al final ha acabado, pues, llevándose la victoria arrasando. La verdad es que no ha habido dudas. No se han visto pases de más de 5 metros en toda la semana. Algunos hay, claro, por supuesto, ¿no? Pero muy pocos, por pura estadística, ¿no? Pero es que no se enchufaban, no se enchufaban. Y Paul Casey ha sido de lo mejorcito. Sí, ha entendido, ha entendido, se ha hecho amigo, ¿no? De estos greeners absolutamente diabólicos, ¿no? Estaba todo el mundo atufado, realmente, ¿no? Totalmente. Finalmente no hemos tenido en la pelea por la victoria a Sergio García. Muy pronto se quedaba fuera de esa carrera. Precisamente por eso, ¿no? Por el inicio de Paul Casey y por el inicio de Sergio. Casey ha empezado muy bien, Sergio no ha empezado bien en los 9 primeros hoyos. Y ya, pues, se ha quedado sin opciones luchar, pelear, lo que ha dicho él, ¿no? No ha jugado bien y lo que ha hecho es, bueno, intentar quedar lo más arriba que pueda. Al final le ha dado para hacer sexto. Pero hay un detalle, David, ¿verdad? Sí, una de esas parábolas del easy, ¿eh? Que tanto nos gusta. La cuenta de la vieja, ¿no? Que tanto nos gusta. No, pero es verdad, ¿no? Sobre todo lo que demuestra es, bueno, esos pequeños detalles, a veces no tan pequeños, como ahora vamos a ver. Que definen. Que definen, ¿no? Y, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? Nosotros lo situamos en el hoyo 4. Exacto. Al final, con la ventaja del atoro pasado, lo situamos todo en el hoyo 4. Sí, hoyo 4, par 3, seguro que muchos lo habrán visto por televisión. Sergio García jugaba antes que Paul Casey, venía a hacer dos verdis en el 2 y en el 3, parecía que relanzaba la vuelta. Falla la salida a la parte izquierda del green, al raz, profundo, se le queda, no se le queda bien y lo primero que hace es un salto de rana y acaba el hoyo con Bobby, un frenazo absoluto a su marcha. ¿Qué pasa después? Inmediatamente después, 10 minutos después, llega Paul Casey, pega un tiro casi gemelo al de Sergio. Va al mismo sitio, se le queda en el RAF y la saca dulce y finamente y esa bolita que bota justo en el inicio del green, en el ante-green diría yo, rueda mansamente, mansamente, mansamente y acaba el trazo. Del Bobby de uno al Verdi del otro en una situación absolutamente, es que yo diría que estaba prácticamente en el mismo medio metro cuadrado. Sí, totalmente, la diferencia es brutal en tan poco espacio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que Paul Casey ha salido de allí con menos 17 y Sergio García con menos 10, cuando podrían haber salido Sergio García con menos 12, si le dan la vuelta a la película, y Paul Casey con menos 14. La diferencia, como ven, es notable. Con menos 15, perdón. Con menos 14, menos 15, sí. Exacto, menos 15, menos 15. O sea, tres golpes. Sergio totalmente metido en la pelea por el torneo. Tres golpes con tantos hoyos por delante. A donde queremos ir también es que Paul Casey en ningún momento, gracias a él, gracias a su saber, 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 ha sentido verdaderamente, se ha sentido atosigado en esta ronda. Todos los que iban por detrás han jugado sobre par, al par o sobre par, ¿no? Quitando Brandon Stone, que quizás es el que mejor ha dado la cara. Sí, y evidentemente, después del hoyo 4, quedaban 14 hoyos para hacer más cositas, ¿no? Pero bueno, queríamos un poco... Hacer la anécdota, ¿no? Sí, es como una anécdota que refleja mucho también lo que ha ocurrido. Mientras, donde unos han fallado, en situación muy delicada, Paul Casey ha acertado, ¿no? Porque luego ha sacado, por ejemplo, un pad para salvar el bogey en el hoyo 15 y definitivamente reventar ahí las posibilidades de cualquiera. Ah, y los pads cortos de McIntyre, ¿verdad? También, Robert McIntyre. La cantidad de pads cortos que se le han ido precisamente para poder meter presión a Paul Casey, ¿no? También ha sido apretado menos la soga por eso del escocés, ¿no? Pero bueno... Que nos vamos para Arabia. Exacto, que sigan, sigan por aquí, ¿eh? Sigan por Tengol, porque esta noche ya estamos en Arabia Saudí. ¿Cómo se llevó a la ciudad? ¿Yedda? Bueno, a Yedda volamos. A Yedda volamos. Y la ciudad se llama la ciudad económica del rey Abdullah. Hola, por ahí no...